En el final de hoy, graduaciones preventivas de violencia de género. Quiero dar mi bienvenida a un componente de la mesa, Fanny Rubio, a Estel, profesora de la Universidad de Jaén, y a Paloma Soria, abogada y miembro de la plataforma One Man, English World in War. No se dice así, pero bueno. Mi inglés es bastante, bastante ludo. Bueno, pues bien, el curso que hoy iniciamos desde mi punto de vista para mí tiene una sensibilidad especial. El tema de la violencia de género se manifiesta de muchísimas formas y de unas formas, aunque creamos que no son todas violentas, sí que son todas violentas. Para mí, como alcalde, en un pueblo pequeño, se me presentan situaciones verdaderamente preocupantes. Preocupantes porque en una sociedad bienvenida, como es la sociedad torreña, no dejan de haber esos casos que apuntan a que en un futuro se pueda dar algún caso serio. Yo les digo que una de mis mayores preocupaciones en la gestión es el problema que verdaderamente me lleva a mi casa. Cuando una mujer entra en mi despacho a contarme su problema, viene porque ya no tiene donde recurrir o porque cree que es el principal paso que debe dar. Estamos hablando de que tiene que salir de su casa. Estamos hablando de que está acompañada de niños pequeños que en la mayoría de los casos los hay. Estamos hablando de que no tiene disponibilidad económica. Y estamos hablando de una serie de situaciones que cuando una mujer se atreve a dar este caso, está en una situación entre miedo y vergüenza que desde mi punto de vista es indescriptible. Soy incapaz de ponerme en esa situación. Por eso les pido tanto a ponentes como a alumnos que pongan todo su esfuerzo en este curso para que saquemos las conclusiones adecuadas. Sobre todo veo que el alumnado es bastante joven, cosa que me congratula. Las chicas que estéis atentas en vuestras relaciones, que estéis atentas al menor indicio de que esto se pueda producir. Los chicos jóvenes que sepan también seleccionar el grupo de amistades porque los ambientes en todos los órdenes de la vida, los ambientes hacen mucho. Y esto tiene que ser un trabajo de todos. Pensad sobre todo los chicos jóvenes que vosotros también venís de una mujer, de vuestra madre. No quiero atenderme mal, no me corresponde a mí entrar en profundidad, en análisis. Seguramente hay que hacer esta intervención y estas observaciones a modo de salud. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Y muchas gracias querido alcalde porque ha sido un saludo muy situado, muy en la tierra, muy en un tema que nos es desafortunadamente familiar. Yo voy a ser muy breve, pero después de darles la bienvenida a todos y a todas las jóvenes, los muchachos que están aquí, los adultos, los expertos, los conferenciantes, los técnicos, las técnicas, quiero decirles que el tema que nos es desafortunadamente familiar podría comenzar diciendo la cifra que damos en España al día de hoy es el de 39 mujeres muertas como consecuencia de violencia de género. Luego, entre paréntesis, les digo que en el debate que surja posteriormente nos daremos cuenta que el número es mucho más alto porque en esta cifra no se contabilizan suicidios, agresiones como consecuencia de alcohol ni agresión psicológica ni otras depresiones con motivo de la violencia de género. Por tanto, las víctimas son, me atrevo a decir, unas cuantas más. Si vemos la estadística de esta semana que esta semana se han presentado cifras por parte de Andalucía y por parte del Estado español que 2014 es el peor año desde el 2008 es decir, tenemos esa cifra ya centrada, es el peor año en violencia de género desde el 2008 que cada uno saque sus conclusiones que irán saliendo a partir de estas primeras conferencias. Estamos en España y estamos en Europa. En España las estadísticas nos dicen que la muerte de prostitutas no cuentan en la cifra porque se dice que si no hay relación afectiva no contabilizan en el campo de la violencia de género. Por tanto, hay otra cifra que se escapa. Que el 6% de la población femenina ha sufrido violencia sexual pero el 15% de la población femenina solamente lo denuncia de las que han sufrido violencia. Más de un tercio de las españolas de los españoles masculino y femenino creen que las mujeres sufren maltrato porque lo consienten. Son frases que se van escribiendo como titulares y la violencia psicológica no se reconoce. Como digo, ni alcohol ni drogas ni ablación de clítoris los miembros de comunidades que practican la ablación como costumbre tradicional. En el campo de las europeas estamos en el continente más moderno del mundo. En el campo de Europa se han contabilizado 10 millones de mujeres violadas una de cada 20. Acosadas la mitad de las europeas. En los países nórdicos las cifras son altas porque se denuncia más por ejemplo en Finlandia Dinamarca en Suecia o en Francia se denuncia más y porque la estadística entra en todos estos campos que en España no cuenta. Hay más conciencia de género de los países nórdicos creen más en la igualdad que los países del sur no aguantan el maltrato lo dicen lo denuncian por tanto cuando hablemos de Europa tenemos que hablar de todo esto también. Una de cada tres mujeres europeas es agredida. El 12% han sido agredidas en la infancia y el 43% han vivido momentos de agresión de pareja. Por tanto en las estadísticas tenemos unas cifras dentro de este relativismo importantes Dinamarca con 52 Suecia 46 víctimas Finlandia 47 Países Bajos 45 Reino Unido 44 Francia 44 Estonia 33 Checoslovaquia 32 Hungría 28 Portugal 24 Italia 27 España 22 Pero con estas marcas de diferencia que estamos situando. Por tanto el curso nuestro no es sólo hablar de las estadísticas ni de la situación del acoso o de la violencia de género son acciones preventivas y es ahí donde tanto la Fundación Internacional Baltasar Garzón como la Acadía Torres como la Universidad Complutense como la Universidad de Jaén como todas las instituciones de violencia de género o de delegación universitaria que están aquí y de asociaciones nos vamos a encargar de hablar de las acciones preventivas es decir no contentarnos con las cifras de muertas no contentarnos con las cifras de víctimas no contentarnos con el final ni con la política institucional ni con la política de justicia ni con la política de interior sólo sino ir a la raíz del problema y hablaremos de educación y de prevención esa es la novedad de este curso con relación a otros cursos que se han celebrado sobre el mismo tema acciones preventivas en ese sentido el curso se erige también en observatorio en observatorio frente a la violencia doméstica o de género como lo queramos llamar que hay también instituciones del Consejo General del Poder Judicial y otro tipo de juzgados que van a participar también aquí con voz y voto en el sentido más abierto y dialéctico y se nos van a hablar también de las órdenes de alejamiento y porque las órdenes de alejamiento sólo prosperan en un 60% y nos van a hablar de las medidas de los jueces nos van a hablar del convenio de Estambul de 2011 nos van a hablar de las redes sociales y el acoso de las mujeres los móviles y el acoso de las mujeres la vigilancia de mensajes y el acoso de las mujeres jóvenes nos van a hablar de las llamadas telefónicas el 66% de las llamadas telefónicas de aviso son por situaciones de violencia por tanto vamos a hablar y vamos a intentar también elaborar una política de prevención que eso compete a toda la ciudadanía a todos los intelectuales a todos los campos profesionales no sólo a los que están sensibilizados con el problema de la mujer también se hablará de lo que se dice muchas veces en los programas de radio de una forma así muy alegre que hay denuncias falsas que parece ser que es el 0,00 mínimo con lo cual eso no es significativo a la hora de valorar se va a hablar de conductas de riesgo y se va a hablar de las pruebas de amor porque nosotros tenemos una mujer herida o una mujer muerta o una niña acosada o una niña en manos de redes de prostitución y nosotros a eso le llamamos conducta de riesgo porque quienes las manipulan quienes las maltratan dicen que son pruebas de amor por tanto vamos a hablar también del campo de emociones y de a lo que llaman amor las maltratadas y a lo que llaman amor los maltratadores y a los que llaman amor a los que se llama amor en los libros y a lo que se llama amor en los manuales de psicología porque va a haber un gran campo de terapia de psicología y Esther es una de las grandes expertas en ello y en la Universidad de Jaén hay equipos también importantes como la Complutense a la hora de detectar las conductas de riesgo y las pruebas de amor que tenemos que poner amor entre comillas por tanto hay un campo muy grande en ese gran campo se dicen titulares todos deben denunciar y yo cambiaría ese titular aunque es verdad que la denuncia es útil y es necesaria y hay que hacerla cuando existe situación de maltrato yo le pondría el titular al lado no lo cambiaría le pondría al lado todos deben denunciar pero todos deben formarse porque la formación es lo único que puede impedir que lleguemos a este feminicidio soterrado que se está produciendo en los países europeos como en los países subdesarrollados hay procesos en marcha hay organismos que desde el lado gubernamental como desde el lado clásico de las asociaciones de mujeres están ahí con el ojo bien abierto y alerta y este va a ser el curso que hable de todo ello simplemente deciros que esta semana han aparecido estadísticas y está muy mal impreso porque ya no tenía tinta en el ordenador pero sí que están claras las cifras las consejerías en Andalucía de Igualdad de Salud de Políticas Sociales de Justicia y de Interior han dado las cifras yo ahí echaba de menos con todos mis respetos a todas estas instituciones ministerios y realmente organismos que son muy responsables de esta situación en el sentido de que contrarrestan y que practican la prevención en todos los casos y la protección de las mujeres yo echaba de menos que estuviera Educación y Cultura también con Igualdad de Salud Política Sociales Justicia Interior porque Educación es central es decir los institutos los colegios las explicaciones de los profesores pero no para cubrir el expediente sino para entrar directamente en los temas del inconsciente colectivo y de la organización social y de la vida doméstica como decía Galdón y de las vidas de las parejas y de las vidas de las familias en los que surge el maltrato pero dicho esto es muy interesante las cifras que nos han dado estas consejerías en Andalucía y nos han dado acuerdos de los fiscales andaluces en materia de violencia de género y de los profesionales que trabajan en las unidades de valoración de violencia de género y establecen líneas de colaboración para compartir información y profundizar en la cooperación para erradicar este problema y siguiendo el capítulo de cifras simplemente os señalo que son datos cerrados en Andalucía la consejera de Bienestar Social dijo que durante 2013 el personal del sistema sanitario público de Andalucía remitió a los juzgados un total de los jóvenes que apunten la cifra los no tan jóvenes ya lo tienen apuntado 7.117 partes de lesiones por casos de violencia de género de los que 5.688 correspondieron a atención primaria de los partes de lesiones por violencia de género derivados de los juzgados por los profesionales y las profesionales de atención primaria casi la mitad 2.689 del 47% se refirió a violencia física seguidos de partes de lesiones que aunaban violencia física y psicológica que fueron 1.630 partes referentes a violencia psicológica 785 y luego 57 partes de lesiones recogían violencia física sexual y psicológica mientras que 28 se referían a violencia sexual y 11 a violencia sexual y psicológica el resto 467 hasta llegar a los 5.688 casos de partes de lesiones contaminizadas desde el primario y el año pasado no se encuadraba en una tipología completa estas cifras son cifras cerradas presentadas en Andalucía esta semana ante todos los corresponsales de prensa y la voluntad en Andalucía que en efecto se ve muy clara que hay una voluntad en Andalucía de marcar la diferencia y de hacer un seguimiento lo cual es de lo cual es de los hay un capítulo de menores más de 2.500 mujeres y 842 menores han recibido atención psicológica ya empiezan a contabilizarse también los hijos los menores que son los que están recibiendo el impacto de esa violencia psicológica no obstante hay muchas herramientas de violencia de género aquí en el año 2010 tuvimos también otro curso sobre medios de comunicación y violencia de género por tanto yo creo que en Torres se va la Fundación Garzón y la Alcaldía de Torres y el pueblo de Torres y la Universidad de Jaén van construyendo un edificio de prevención y un edificio de detección en ese sentido creo que está por delante de cualquier otra propuesta en cualquier otra comunidad y lo digo yo que vengo de otra comunidad por tanto en este curso acciones preventivas en violencia de género nos vamos a nos vamos a situar todos en Piña y vamos a implicar también la acción ciudadana la la intervención profesional la ministerial la asociativa la de la Fundación Garzón la de las universidades que están aquí y vamos a intentar explicarnos por qué España ha descendido seis puestos en el ranking de prevención de violencia de género y vamos a tener voces muy autorizadas que van a presentar aquí sus propuestas y sus investigaciones el resultado de sus investigaciones hoy con la conferencia inaugural Paloma Soria ahora nuestra querida Esther la va a presentar conocí a Paloma en el Congreso de la Justicia Universal que presidió Bartasar Garzón que ha sido uno de los grandes entregados a esta causa en los planes de trabajo y de investigación de la Fundación y Paloma estuvo hablando de las mujeres de Guatemala ofreciendo sus investigaciones y me pareció que fue la figura más representativa en este Congreso de Justicia Universal que podía venir a Torres y ella generosamente pues aquí está van a hablar psicólogos críticos veis que hay un campo de salud que no ha venido en otros cursos psicólogos clínicos Ana García León van a venir personas de atención primaria expertos en drugodependencia y toxicomanía María Ángeles Merino expertas en trabajo social de las facultades de trabajo social Juan Aprendillat de medicina y docencia y el Ministerio de Igualdad Miguel Lorente que ha tenido también una presencia importantísima en nuestro país desde hace algunos años y que viene recién estrenado un libro del que nos hablará también de medicina legal y forense de las universidades como de Granada Rucarcía Martín especialistas en violencia sexual de la Fundación Aspacio Sonia Cruz Coronado o de los institutos de investigaciones feministas como el de la Complutense Asunción Bernárdez del Movimiento Feminista la Federación Estatal de Lesbianas Gays y Bisexuales Letriz Jimeno de las unidades de igualdad Esther López Zafra con directora y también Isabel Tajaguerce delegada del rector de la Universidad Complutense con una perspectiva muy militante muy formada muy construida de igualdad y asociaciones de sobrevivientes de violencia sexual o de violencia de género la Gloria Vázquez etcétera y del campo de las humanidades del que soy yo también una modesta representante por tanto van a tener todo el campo abierto van a poder todos participar en los coloquios y no quiero quitarles más tiempo doy la palabra a mi querida co-directora y doy las gracias también a Laura Ruiz que está apoyando en la Fundación y a María Garzón y al mismo Baltasar Garzón que han estado codo con codo todos para que este curso llegara a feliz término así que muchas gracias por haber venido por haberse matriculado por estar alerta por estar atentos todos y todas adelante Estén muchas gracias